Amazon se ha encargado de volver más cómodo y práctico la forma de controlar las funciones básicas de la casa Y ahora nos presenta la nueva versión de Alexa llamada Echo Spot Un altavoz inteligente de la familia Alexa Con una nueva imagen en forma de bocina y una pantalla incluida Con el fin de que cumpla la función de un reloj de cabecera O para colocar en cualquier lugar fácilmente como decoración Echo Spot se conecta a través de Wi-Fi a Alexa Un servicio de voz basada en la nube Alexa puede reproducir música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar el pronóstico del clima Configurar alarmas y controlar dispositivos de casa inteligente compatibles Aunque ya cuenta con muchos skills, Alexa siempre está aprendiendo y agregando nuevas funcionalidades Echo Spot cuenta con una tecnología innovadora Con cuatro micrófonos, una tecnología beamforming y cancelación de ruido mejorada Para que pueda escucharte desde cualquier lugar de tu casa Incluso mientras reproduce música Puedes conectarte con tu música en Spotify, Deezer, Claro Música y iTunes Reproduciendo canciones de Nicky Jam en Spotify El tamaño de la bocina es de 1.4 Y el tamaño de la pantalla es de 63 milímetros Cuenta con unas bocinas dual con tecnología Dolby Por la parte del sonido tenemos streaming de música También una salida auxiliar con cable de 3.5 milímetros y Bluetooth El beneficio más importante sin duda alguna es su tamaño De hecho es uno de los altavoces inteligentes más pequeños, discretos y compactos del mercado Que como lo mencionamos al inicio esto hace que pueda colocarse en cualquier lugar Una desventaja es que se necesita conexión a la corriente ya que no cuenta con batería En cuanto al precio tiene un coste de 2.490 pesos mexicanos Y bien amigos esto ha sido todo por mi parte No olvides dejar tu opinión en los comentarios Suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales Sin más que decir hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!